Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola amiguito y amiguita de Jesús, que en este lindo jueves, todo lo que hagas sea con una sonrisa de oreja a oreja. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? Comencemos. Y la pregunta para hoy es ¿Por qué brilla la arena? ¿Alguna vez te has fijado en un día de sol? La arena de la playa tiene como brillo, como destellos plateados que la hacen ver espectacular. ¿Sabes a qué se debe eso? Se debe a que la arena está formada por diferentes trocitos de piedras. Son esos trocitos los que brillan al dar la luz del sol. El color de la arena depende de las piedras que la componen. Por ejemplo, la arena de los arrecifes de coral es blanca. En cambio, la arena formada por piedras volcánicas es de color negro. ¿Alguna vez has agarrado un puñado de arena de la playa e intentado contar los granos que contiene? Supongo que si lo intentaste, te diste por vencido. Y es que aunque la arena está compuesta por piedrecitas de distintos tamaños llamadas arenisca, lima o grava, son demasiado los granitos que contiene. Es imposible contarla, a menos que te sobren años y años en los que no tengas nada que hacer. ¿Sabes? Dios le dijo a Abraham, Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Génesis 22.17 O sea, Dios le daría a Abraham una descendencia tan numerosa que sería incontable. ¿Crees que cumplió Dios esta promesa? Aquí está la respuesta. En Hebreos 11.12 Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar que no se puede contar. ¡Qué bueno saber que Dios cumple sus promesas! Por eso, puedes confiar siempre en Él. Que Dios te siga bendiciendo. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!